Story time de la vez que me confundieron con un cantante, me subieron a una carroza y no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Le preguntó a un bailarín y el man me dijo, haz lo mismo que estamos haciendo nosotros. Caramba, muchacho. La carroza estaba moviéndose, me cayó maicena en el ojo y ahí fue donde yo dije, wey, me va a tocar soltar. El único baile que se hace, chuegue, chuegue, pa' que sientas el meque. No sé si me entiendan, no doy pa' aplicarlo, pero a todo el mundo se le mete. Chuegue, chuegue, pa' que sientas el meque. Tú metes la mano, subimos la pierna y hacemos el chuegue, el chuegue. Bueno, y como el cacho está bajito, te tengo el antídoto, el pase de la moto. Móntate, agarra los cachos y préndela. Prende la moto, préndela, 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 préndela moto. Prendela, prendela, prendela moto Prendela, prendela, prendela moto Prendela, prendela moto Toca soltar el único baile que se hace Chueque, chueque, pa' que sientas el meque Y tú dime y prendemos la moto Nos vamos de largo y quedamos peleques Chueque, chueque, pa' que sientas el meque Tú metes la mano, subimos la pierna Y hacemos el chueque que el chueque Oye Jense, no me voy haciendo champeta Y con Dave, vaya viejosado Así la de la Gerson DJ Electrocuta No aguanta como un chuzo de granada o no O nos vamos pa' la frutera, que? Nozby